Música ¿Qué es lo mejor de estar en casa? Lo mejor de estar en casa es que puedes probar cosas nuevas como hacer santo de pértiga. Lo mejor de estar en casa es que puedes disfrutar de la familia. Lo mejor de estar en casa es estar con mi familia todo el tiempo. Lo mejor de estar en casa es que puedes jugar con tus mascotas, dibujar y así ayudarnos a que haya menos personas enfermas por el virus. Lo mejor de estar en casa para mí es estar con mis padres y mis mascotas y hacer bien llamadas a mis amigos y familiares. ¿Has aprendido a hacer una cosa nueva? He aprendido a organizarme solo y a tener paciencia. He aprendido a valorar el tiempo que estoy con mi familia y con mi hermana. He aprendido a hacer un gel desinfectante de manas en mi casa y a responsabilizarme de mis tareas y trabajos. He aprendido a plantar un árbol. Yo he aprendido que la unión hace la fuerza. ¿Qué es lo que más hecha de menos del cole? Lo que más hecha de menos del cole es a todos mis amigos y compañeros y que estemos todos juntos en clase. Los recreos con mis amigos, a mis profes y a mi entrenadora rosa. Lo que más hecha de menos es ver a mis amigas y amigos en el patio. A los profesores y a jugar en el patio con los amigos. Lo que más hecha de menos del colegio es jugar con mis amigos y a todos los profesores. Si pudieras decir algo al coronavirus, ¿qué le dirías? No me vas a impedir que juegue con mis amigos. Yo le diría al coronavirus que se fuese ya porque hay muchas personas que lo están sufriendo y yo quiero hacer vida normal, ir al colegio y jugar con mis amigos al fútbol. El coronavirus o el COVID-19 vuelve a tu país de origen y a los murciélagos. No nos molestes más. Que eres un bichito muy feo. Que no te queremos aquí. Coronavirus, como estás haciendo mucho daño a las personas y no me gusta, entre todos vamos a acabar contigo. ¿Cómo te sientes? Hola, estos días estoy aburrida en casa porque no puedo salir a la calle. Estos días estaba cocinando también con mi hermano y con mi madre. Y nos vemos pronto. Adiós. Tengo ganas de que estacabe y volver a ver a mis amigos. Estos días he aprendido a poner la lavadora, poner la estufa de peles, también manejarme con el ordenador con trucos, escanear los deberes para mandárselos a Víctor y montar este tiki. Me estoy pasando muy bien y echo de veras a mis amigos. Mi mejor momento del día es cuando... Mi mejor momento del día es cuando hago repostería con mi madre y con mi padre. Mirad lo que hemos hecho hoy. El mejor momento del día es cuando me pongo las zapatillas para bailar. Mi mejor momento del día es cuando estoy con mi familia, cuando cocino con mi padre, cuando vemos una peli todos juntos. El mejor momento del día es cuando me pongo los cascos y hablo con mis amigos. El mejor momento del día es por la tarde cuando hago físico con mis amigos. Mi granito de arena es ayudar en casa a recoger el lavavajillas. Pongo la mesa, hago mi cama, pongo música a mis padres para que estén felices y entretengo a mi hermanita pequeña. Además estoy disponible para un montón de cosas más. Yo colaboro ayudando a mis padres a limpiar, aspirar, lavar los platos y a poner la mesa y muchas cosas más. Un abrazo a todos mis compañeros. Hola a todos. Yo colaboro en casa durante este confinamiento en poner y quitar la mesa todos los días. Os echo de menos. Cierra los ojos e imagina un lugar donde te gustaría estar. Cuando cierro los ojos me imagino en la finca de mis abuelos jugando al balón con mi primo. Me gustaría estar en el colegio con mis compañeros, amigos y profesores. Me imagino una playa en la que veo a todos mis familiares y amigos. Hace un día estupendo. Nos bañamos, recogemos conchas y nos relojamos escuchando el sonido de las olas. Si cierro mis ojos veo mi cole. Veo a mis compañeros y a mis profesores y me encanta cuando estamos todos juntos en clase. Cierra los ojos y donde quiero estar es con mi familia en un parque de atracciones. ¿Cuál es tu mensaje para las personas que ayudan? Quiero daros las gracias a todos los que estáis ayudando con el coronavirus y mandaros mucho ánimo para que lo sigáis haciendo así de bien. Estoy súper orgullosa del sobresfuerzo que están haciendo los profesionales. Desde el médico, el bombero, el policía, todos lo están haciendo genial. Y yo creo que deberíamos darle su reconocimiento. Todos lo están haciendo genial y todos se lo merecen. Mucha fuerza para todos. Gracias por ayudarnos y darnos buenos consejos. Agradecemos a la policía, UME, bomberos, sanitarios. A todos. ¡Ánimo maristas! ¡Ánimo león! ¡Juntos venceremos al virus! Si queréis, por ejemplo, bomberos, policías, enfermeros que están ahora trabajando, pues yo diría que muchas gracias por todo lo que están haciendo y que están colaborando, están poniendo muy bien su granito de arena. Muchas gracias a todos los que se están exponiendo por ayudarnos. Aprovecha para mandar un mensaje a tus amigos de clase. Hola chicos, tengo muchas ganas de veros y seguro que será pronto. Todo saldrá bien. Chicos, os echo mucho de menos a todos y tengo muchas ganas de veros. Muchos besos virtuales. ¡Ánimo chicos! Ya queda menos para volver a jugar en el patio de siempre. Por una parte me siento bien porque estoy con mi familia y puedo jugar más con mis perros. Y por otra parte se me hace muy largo y me aburro tanto en casa. ¡Hasta luego! ¿Qué echas de menos de clase? Echo de menos a mis profesores, el recreo, el balonmano, pero lo que más echo de menos no a todos mis compañeros. Lo que más echo de menos del cole es las amigas, el patio, educación física y el comedor. ¡Adiós! Lo que más echo de menos de clase son mis compañeros y mis profesores. ¡Hola a todos! Echo de menos a los compañeros y a las mascotas. Echo de menos de clase, las clases de matemáticas, las clases de inglés, las clases de educación física, el recreo y jugar con mis amigos a lo que me gusta hacer. ¿Qué cosas te gusta hacer en familia estos días? Estos días me gusta jugar a juegos de mesa en familia y ver una peli en familia. ¡Hola! Os voy a contar la historia que me ha gustado hacer con mi familia. Jugar a la boca, hacer actividades deportivas y contar el chiste de la semana Garsen. ¿Cuál es el mejor momento del día? Lo mejor del día son los momentos que paso con mi familia. El momento del día que más me gusta es el amanecer, porque lo hago con mi familia, cerramos los ojos y disfrutamos del momento. El momento que me ha gustado el día es aplaudir, resistiremos. El mejor momento del día es cuando hago puzles con mi padre y con mi hermano. ¿Cómo estás aprendiendo estos días? Estos días estoy aprendiendo con paciencia y con ayuda de papá y de mamá. Pues yo estoy aprendiendo con mucha tecnología y con la ayuda de mis padres que me ayudan mucho. ¡Hola chicos! Estoy estudiando desde el ordenador y la tablet. Y un beso a todos, ya nos volveremos a ver muy pronto y ánimo. Estos días estoy aprendiendo de forma diferente con la ayuda de mi familia. ¿Cómo te estás sintiendo estos días? Para todas, os echo mucho de menos y estoy haciendo cosas que antes por falta de tiempo con mi familia no podía hacer, como vacinar y hacer juegos de mesa. Os echo mucho de menos y hasta pronto. Pues me siento bien y mal. Bien, pues porque tengo un jardín y sé que muchos niños no tienen y puedo salir a jugar. Y mal, pues porque quiero ver a mis amigos y no puedo. Estos días me estoy sintiendo un poco triste porque no puedo ver ni a mis amigos ni a mis compañeros. Y muy feliz porque estoy pasando mucho tiempo con mi familia y divirtiéndome mucho. Hola a todos, espero que estéis bien y me siento un poco mal porque os echo de menos. Así que un beso muy grande porque seguro que salimos de esta. ¡Adiós! Estos días me estoy sintiendo intranquilo porque no quiero que mi familia tenga el coronavirus. Y a la vez feliz porque estoy disfrutando más de mi familia jugando a los dardos, al futbolín y viendo películas. Hola chicos, queremos deciros que estamos muy orgullosos de vosotros. Nos estáis demostrando lo fuertes y valientes que sois. Muy pronto, volveremos a estar todos juntos en clase de nuevo. Todo irá bien. Todo irá bien. Todo irá bien. Cuando volvamos al colegio Se llenarán los pasillos de colores El jardín de este mundo seremos las flores Cuando choquemos los cinco Y nuestros profes nos miren con cariño Las aulas llenaremos de optimismo Y gritaremos al mundo Gracias por cuidarnos con tanto amor Con tanto amor Y cuando ya estemos juntos Las coronas serán las de cumpleaños Y el virus que sustiende nuestros abrazos Que al corazón de la gente Que trabajó por el bien de los demás Queremos dar las gracias toda la humanidad Y ahora que estamos aquí Juntos entonamos esta canción Suena mejor Y gritaremos al mundo Gracias por cuidarnos con tanto amor Con tanto amor Gracias a nuestras familias por cuidarnos A todos los trabajadores que hicieron que no nos faltara de nada Gracias a nuestros maestros Que mantuvieron la educación a distancia Y gracias de corazón A todos los que habéis estado en primera línea Curando a los enfermos Y acompañando en su despedida a los que ya no están De parte de todos los niños Gracias Gracias